Venezuela vs Costa Rica. La vinotinto femenina cayó con Costa Rica pero clasificó a semifinales en Barranquilla. La selección femenina venezolana de fútbol clasificó a las semifinales de los 23 Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 a pesar de la derrota ante Costa Rica con marcador de 2 a 1. La vinotinto se vio superada por la velocidad de las ticas y aunque en gran parte del compromiso controlaron el balón, el contrincante se aprovechó de mejor forma sus oportunidades a la ofensiva. Las acciones de Venezuela eran constantes en la primera parte, aunque carecían de precisión. De Ina Castellanos e Izaus Aviso tomaron mayor protagonismo por su talento individual. Sin embargo, un error de Nairélis Gutiérrez facilitó el trabajo para las delanteras de Costa Rica y abrieron el marcador al minuto 39. El tanto afectó a la selección venezolana que se fue al descanso golpeada, pero los primeros minutos de la segunda parte cambiaron su actitud. Presión alta y mucho movimiento por las bandas generaciones varias situaciones que pusieron en peligro el arco de las ticas. Finalmente, Izaus aprovechó un pase de Castellanos, y tras sacarse a la arquera rival, definió de forma magistral para igualar las acciones. Venezuela era mejor en encuentro y finalmente lo demostró en la pizarra. La vinotinto se lanzó al ataque y eso provocó espacios en defensa. La velocidad de Costa Rica aprovechó eso y en el minuto 60, Gloriana Villalobos batió a la portera criolla para sentenciar el encuentro. A pesar de haber caído derrotadas en par de ocasiones, la combinación de resultados fue suficiente para lograr el pase a la siguiente ronda por parte de las venezolanas.